Yo soy Pedro Fernández, el aventurero. Y ya saben, si no votan por mí, a todos me los quemo, a todos. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro. Me llamo Alejandro. Alejandro. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? 22 añitos. ¿22? ¿Y tan chiquillo y te gusta la música ranchera? Exacto, la vengo siguiendo ya dos años. Maña, ¿por parte de quién? ¿De tu papá, de tu mamá? Mi cuñado, mi cuñado es mexicano. ¿Tu cuñado es mexicano? ¿Has ido a México alguna vez? Sí. ¿Y has traído un montón de discos? ¿Has aprendido al personaje que vas a interpretar? Mucho, he ido a conciertos. ¿Y por qué recién vienes al casting? Ponte que no había temporada nueva. ¿Qué pasaba? ¿Te quedabas con las ganas? Sí. Bueno, entonces, de frente, dinos quién eres y a quién vienes a imitar. Yo soy Pedro Fernández. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Con una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las patas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorzadictas. Me encantan las chatas de cara bonitas. Y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón de Dios. ¿Verdad que sí, tu madre? Alejandrito, mira, parecido físico como que hay un poquito ahí a Pedrito Fernández. ¿Un poquito? Sí, un poquito, creo yo. Perdón, muestra. Pido, por favor, la foto de Pedro Fernández en pantalla. De verdad que sí. De Pedrito Fernández, por supuesto. No, el señor no se tape la cara, por favor. Está tratando de pasar peor atapándose la cara. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, tiene un parecidito, sí. No seas buena. Me encanta tu energía, creo que tienes muy bien, que tienes clara la onda del mariachi y todo, cómo juegan con el público, cómo guapean los grititos y todo. Pero lo que falta es técnica vocal. Entonces hemos estado todo el tiempo salidos del tiempo, no ha habido compás, ha faltado métrica y por ahí es que se cae un poco el personaje. Entonces yo, lamentablemente, por lo que acabas de cantar, voy a decir que no. No sé qué dicen mis compañeros. Yo también voy a decir que no, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Suerte.